¿Se han fijado en la espectacular piscina que ocupa el centro del Wellness Experience? Esta edición de Salón Piscina Wellness 2015 es un gran atractivo, sin duda. Es obra, diseño de rosa grés, 50 años en recubrimientos de cerámica y 30 dedicados al mundo de la piscina. Su presidente, Marcelís Ugrañas, bienvenido. Muchas gracias. El Wellness está de moda, ¿o no? Sí, efectivamente. Y desde Feria de Barcelona, en este caso, se ha hecho este año este esfuerzo por visualizar que el Wellness también está presente en nuestra feria, en este Salón de la Piscina. Y una manera de visualizarlo ha sido montar este espacio Wellness en el centro de la feria, donde se puede ver un Wellness a tamaño real, sostenible económicamente y con todos los servicios que serían necesarios en un Wellness tipo urbano. Cuando uno piensa en rosa grés, le viene, como decía, en la cabeza los recubrimientos de cerámica, versatilidad y de formatos, de tratamiento, diseño, vaya personalizado. Pero en el mundo de la piscina, ¿cómo ha cambiado el escenario? ¿Cómo habéis también innovado con vuestra materia prima? Bueno, hay cosas que no han cambiado. En realidad, en 50, igual podríamos decir, ni en mil años. Bueno, es que utilizando cerámica, pues hay unos temas de higiene y de dureza y de todo el ciclo de vida que la hacen muy adecuada para el mundo de la piscina. Pero hay otros temas que sí que han cambiado, sobre todo el tema estético, sobre todo el tema de sistemas constructivos para facilitar la construcción de una piscina y también, pues para mejorar, digamos, también, por ejemplo, su seguridad, solo en materiales antiderrapantes, incluso en materiales que son bactericidas. En este sentido, la seguridad es primordial, buscamos bienestar, ponemos a este usuario en el centro y que sea la más óptima a nivel de servicio, esta usabilidad, pero sobre todo seguridad. Sí, evidentemente, la seguridad en temas de antideslizamiento es muy importante. No olvidemos un mundo de agua, pero en cualquier caso, el desarrollo de las tecnologías en este sentido de los últimos años ha sido espectacular. También es un tema al que Rosagres ha puesto mucho énfasis en su I+.D. Y realmente ahora creemos que tenemos una serie de materiales, de soluciones, pues muy aptas, tanto para el mundo de la piscina como para el mundo del wellness. Rosagres también no es amiga íntima, podríamos decir, de este salón, porque habéis estado en la génesis, en el embrión de este gran proyecto que ha llegado hasta donde ha llegado, con más incremento de expositores, de marcas, de países que se han unido a la causa y también recoge este sentir, este sabo afer. No os vais a perder las próximas ediciones, de hecho estáis en este comité organizador de wellness, pero ¿hacia dónde va esta feria? Bueno, yo espero que vaya hacia un crecimiento sano. También yo creo que el ideal sería que se fuera convirtiendo, ya lo es, pero más en una feria referente del sector en Europa. De hecho nosotros venimos a esta feria también por varias razones. Al principio vinimos por un tema de negocio, de negocio internacional. Posteriormente también hay un deseo de que una feria hecha en casa nuestra pues que funcione y que funcione bien. Y aquí también hemos ayudado en lo que se ha podido. Porque tenemos el referente francés de Lyon, pero esta feria, este salón está casi de referente europeo y ya estamos apuntando al mundo, es el próximo objetivo. No, Lyon es un referente también a nivel de Europa, es un competidor de esta feria, todo lo que se hace en años alternos. Yo diría que esta feria le ha ido muy bien a Lyon porque desde que Feria Barcelona está haciendo esta feria tan atractiva, Lyon ha tenido que mejorar para poder mantener su lugar en el mercado. Esto en cualquier sector, es la competencia y la rivalidad lo que hace que se innove más y que aumente en prestaciones y vaya, que todo evolucione. Si no nos estancaríamos, si no es lo que queremos. Rosa Grés, ¿qué novedades ofrece este año? Si pasamos por vuestro stand, ¿qué veremos? Cosas muy bonitas. Seguro. Esto ya forma parte de... Esto, pero cosas muy bonitas. De la esencia. Piensa que hemos... Una de las evoluciones que ha hecho Rosa Grés, siempre con el, como decía antes, hablando de temas de seguridad, este deseo, este afán ya lo teníamos antes, deseo de que la cerámica no le ataque unos puntos químicos. Lo que cada vez hemos ido logrando más con los años es que todos estos aspectos funcionales, además, sean bonitos. Entonces, hemos desarrollado una serie de colecciones que hacen que el mundo de la piscina sea muy diferente del que hace hace unos pocos años atrás. Puede requerir ambientes y atmósferas, yo diría que mucho más atractivas de las que se pudieron hacer en antaño. Para gustos, colores y también, ¿no?, para diferentes países y maneras de conceber el sector de instalaciones acuáticas en Rosa Grés y en este salón piscina no se deben perder la oportunidad de charlar con su equipo. Así que muchas gracias también por su presencia, Rosa Grés, y gracias por su asistencia, Marsalí. Muchas gracias a ti y a tus vuestras gracias.